En el vídeo de hoy te voy a enseñar la forma para hacer el easter de transit lado de Ritofen en solitario. Y esto es para la gente experimentada, así que si no conoces el easter egg no te ayudará en los primeros pasos. Los pasos son los mismos de siempre hasta la hora de usar las pens, y en cuanto tengas las pens viene lo complicado, ya que tendremos que dejar todas las farolas del mapa con el teletransporte preparado. Iremos a la farola que está al lado de la cabaña, y muy importante, mataremos zombies cerca de la farola para que así nos dejen una Maxamo justo al lado de ella. Porque en cuanto la tengamos lanzaremos una pen justo en esta dirección, usar la roca como referencia. Una vez hecho rápidamente lanzaremos otra pen a los pies de la farola en la que estamos, pillaremos la munición, saltaremos al portal, lanzaremos otra pen y volveremos a saltar para tirar la última pen. Si lo hemos hecho todo bien a tiempo, se completará el easter egg. También tener en cuenta que el teletransporte es aleatorio, así que os puede llevar a una farola que ya habéis apagado y fastidiaros completamente. Esto sinceramente se necesita de mucha suerte y mucha paciencia. Así que os deseo lo mejor, y recuerda, si le das like, hoy se come.